La Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Luis Alberto Gutiérrez. La Palabra de Dios hoy está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan, y bebierais esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.